Muy buenas noches, señor Gobernador, muchas gracias por estar aquí. Señores legisladores, autoridades de varias provincias, estimado Presidente de Antigracolega, señores empresarios, productores. Un honor nuevamente tenerlos aquí, festejando, como bien decía la justicia, esta nueva versión del premio Cita al Emprendedor y a la Innovación Tecnológica. La verdad que el mundo está esperando mucho de nosotros una muy buena porción de este fenomenal crecimiento que ha tenido la producción de alimentos en nuestro país se explica justamente por la innovación tecnológica. Algo, por supuesto, tiene que ver con incentivos de precios, pero fundamentalmente es la respuesta que lo que todos ustedes hacen se refleja en mayor riqueza, mayor producción, que es bienestar para todo el país. Así que la verdad que felicitarlos, felicitar a los organizadores de este premio que han duplicado la cantidad de participantes y eso demuestra el interés, digamos, que hay para participar en este evento, en este premio. Y nos llena de orgullo también como entidad, una entidad que arrancó en sus orígenes, trayendo innovación tecnológica de otras partes del mundo y tratando de adaptarla, implementarla aquí y hoy, digamos, que siga este mismo camino. Así que, bienvenidos nuevamente, es un placer para nosotros tenerlos aquí y gozar de esta fiesta. Muchas gracias. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimiento en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gozuz de todos los beneficios desde BancoGalicia.com.